Por lo tanto, vos tenés data del Daddy Gate Expensas. ¿En qué sabe todo? Nos acordamos. Diez salos de expensas se juntó con un grupo de propietarios del edificio. No es que no las pueda pagar, sino que no está de acuerdo con el consorcio, con la administración, que ahí decidieron dejar de pagar. Ya casi van por seis meses, un año. Y la guita pareciera, son 10 millones, es muy caro, el cható de portamadera. Y la guita la estarían depositando en una cuenta aparte, como que lo pagan y en algún momento lo van a devolver. El problema es que aleatoriamente, vos no podés decidir eso en un consorcio, porque hay un reglamento de copropiedad que uno lo firma y lo acepta cuando va. Y con esa plata arreglan, mantienen, sostienen. Y más que es un edificio carísimo. Pero Pepe tiene data. Bueno, hubo esta trifulca que has traído a ti, aquí a LAM, que hemos hablado y hemos desandado con el tema de las expensas, de vino en un juicio. Apá. ¿Por parte de quién a quién? El tema es así, los inquilinos de Yató, de Puerto Madero, hay dos. Hay muchos de esos inquilinos, esas 22 personas. No, inquilinos, estás hablando de gente que alquila o propietarios. Propietarios, claro. Los propietarios. Locatarios. Exactamente. Los 22 propietarios que se alinearon a Tade, Dad y Brieva, tratando de... Ah, son 22 familias. Son 22 personas, 22 dueños. O sea, se alinearon a Tade, Dad y Brieva para derrocar a la administración. Amo. La que lleva adelante esta cruzada, te voy a contar como si fuese un historiador. La que lleva adelante esta cruzada es Mariela Anchipi, la Chipi, que es la primera que denuncia a la administración del Yató de Puerto Madero. ¿Y qué es lo que no les gusta de la administración de...? Que chorean, seguro. Sienten que chorean. Que pasan el precio. Las administraciones van en coima de todos los arreglos. Sí, la idea sería que no. No, 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 no. Bueno, la administración les... Claro. Hubieron varias charlas, en una de las charlas la administración le dicen, no tenemos problemas, que nos auditen, pero digamos, acá hay 140 y pico de otros propietarios que nos queden a nosotros. Ustedes no nos pueden denunciar por denunciar. Es democracia, es por votación. Pero escuchá lo que pasó. ¿Qué pasó? Los denuncian, no pasa nada, eso todo se estima, la justicia. Y Tade y sus 21 personas, el grupo de 22, deciden... Los incidentes. Sí, 11 de esas personas se mudan al otro yato, que queda a cuatro cuadras. Daddy es uno de ellos. Y ellos deciden no pagar más las expensas. ¿Cómo se mudan? Se mudan, porque hay varios de esos que se fueron a otro departamento. Y deben ser dueños de mucha cosa. Hay gente rica. En Puerto Madero tenés dos yatos. ¿Hay dos? ¿Dos yatos? ¿Hay dos solo? No, no había. Hay dos, hay uno más chico y uno más importante. No sabía esto, el más importante es donde vive Daddy. Varios de esos se fueron al otro. Que es más nuevo. Es más nuevo. Ahora. Entiendo que no tiene el mismo nombre, pero es del mismo año. Y tipo... Entonces ese es el otro que dice con nada. ¿Daddy y sus secuaces fueron al otro que son propietarios o alquilaron? Qué gente fácil de hacer todo. Fueron al otro que son propietarios. Pero qué pasó. También ahí, que es gente rica. A partir de ahora... Tipo, huelga no pagan. Nosotros habramos contado esto hace dos meses. Dijeron, no solamente no vamos a pagar las expensas que ya debemos, sino que la cana adelante hasta que la administración... Pero no está bien. Pero no está bien. Da 10. Tipo, no me gusta lo que es, no pago. No, es lo que hace. No, es lo que hace. No, es lo que hace. Se debe un total de 310 millones de pesos. Y acá te lo voy a leer. El juicio de ejecución de expensas de Rubén Enrique Brieva es por el monto de... Lo ejecutan, obviamente. Lo ejecutan 15 millones aproximadamente de trámite ante el juzgado civil número 49 de Cava. Fue iniciado después de acumular varios meses de expensas. Te pregunto, ¿lo intima su propio consorcio o algún propietario? Lo intima su propio consorcio o la administración. La administración se alinearon todos y hicieron denunciar a estas 22 personas. Dentro de esas 22 personas está Dada y Brieva. Ya arrancó el juicio, empezó, ¿sabés si hay alguna mediación? Todavía no empezó. Hay una mediación en dos semanas. Las 22 personas que acusan a los administradores de no administrarlo bien, ¿hicieron algún litigio también? ¿Cómo? Las 22 personas que acusan a esa administradora, porque deben haber hecho alguna demanda también. Sí, pero se desestimó todo eso. ¿Y a dónde le depositan la plata? ¿En algún lado? ¿En un juzgado la tienen que...? No, una cuenta que abrieron ellos particular de eso. Como diciendo, la guita está, no es que no la tenemos o somos deudores. En realidad son deudores. Sí, son deudores. Yo creo que la justicia, el consorcio, eso no le importa. Yo no puedo decir, mañana no me gusta la mina que me corro las expensas y yo empiezo a pagar en una cuenta aparte. No, por supuesto. Me voy y no te pago. El consorcio se vota, aunque te guste, no te guste, como ahora no te gusta el presidente, bueno, es el que ganó. Y aparte que a fin de mes hay que pagar los sueldos, hay que pagar absolutamente todo. Esto es muy daddy, ¿eh? Pero eso no está bien. Igual me dijeron que ya está viviendo en el country, ¿eh? No sé. Porque ya lo vieron en el country. Bueno, te termino de completar, mirá, la datita dice que... No, van cada tanto. Esto fue iniciando después de acumular varios meses de expensas, las que ya conté. Reiterás intimaciones, cartas de documentos, o sea, al hacer caso omiso de dichos reclamos, daddy entra en una denuncia colectiva. Y la queja de los vecinos es que a raíz de su omisión al pago exigían que se los ejecute. Porque ellos tenían que hacerse cargo en sus propias expensas del faltante de su obligación. Bueno, es un edificio muy caro, que tiene piletas, servicios múltiples, que tiene de todo. Aparte dicen que daddy se robaba las toallas de la pileta, que andaba tipo en cuero por los ascensores con la toalla, todo eso. Sí, y los otros... Y es muy caro de mantener el edificio, que 300 palos menos, hay mucha guita. Trabajando ahí. De hecho, el 29 de julio acá tengo información exclusiva a las 19 horas, obviamente... Igual te embargan, ¿eh? En el salón del chato... No, están convocando porque le están diciendo, si la Chibi quiere ser la administradora de este lugar... Ah, ella quiere quedarse con... No, la administradora no puede ser, tiene que tener matrícula. Sí, vos te podés postular. No, no, tenés que tener una matrícula. No, no, administradora no, la presidenta del consejo. Pero tenés que vivir en el lugar. En cada edificio tiene que haber un consejo de vecinos, que son los que controlan, digamos... Pero los vecinos de la comisión interna. No, el presidente del consorcio, sí, jamás. Sí, claro, y a veces hay administradores que son dueños de la edición. Yo fui en mi edificio y es un drama, te llaman que se rompió tres cañas. No, aparte de reuniones todo el tiempo, hasta las tres de la mañana. Bueno, pero a veces muchos propietarios son administradores. Se pelean por tres pesos. Pero no, tenés que estudiar para hacer... Bueno, pero por ahí tiene la matrícula alguno y la chipe... La chipe, la chipe, la matrícula, no sé. Bueno, capaz que estudió en la masa. Yo qué sé, la vida de la chipe. Bueno, pero por ahí se asocia con un tipo que... Claro, qué sé yo, gorda. Y pone una empresa... Sí, bueno, claro. Bueno, el 29... ¿Para qué está haciendo la chipe? ¿Está trabajando? Estaba en el debate, chicos, en un momento. ¿En dónde? No está más. En el debate del bailando. No, estuvo en ese 5N después. No, no está más. No, yo tampoco. No está más. No está más. Bueno, terminá de contarme un poquito. Que pasó lo siguiente para ordenarnos. Todo esto sucedió. En el medio de toda esta situación de debemos, expensas o no, existió una comunicación desde que fue apócrifa, esta es la expresión. Apócrifa. Que digamos que no existe, que no tenía validez, para convocar a una asamblea. Eso quedó desestimado por la dirección, por el comité que maneja el Yató. Yo no lo puedo creer. El Yató de Puerto Madero. Y ahora el 29 de julio a las 19 horas, llamaron y convocaron a todos, incluidos estos 22 que van a denunciar... A una asamblea extraordinaria. A una asamblea extraordinaria para poder solucionar esta situación. Los inquilinos, o sea, los propietarios, los 136 que quedan, lo único que quieren es que esta gente se haga cargo de lo que tiene que pagar, que son 310 millones de pesos. Exacto. Acá hay que pagar, te gusta o no, cuando uno compra y escritura, vos firmás el reglamento de propiedad y vos te ves obligación, es un deber pagar las expensas. Igual no te extrañe que si van a mediación, arreglan cuánto pueden llegar a arreglar. A veces te sacan los intereses. Porque los intereses deben ser muy altos también. Igual que a este nivel de pelea es mucha guita, deben tener que pagarla todas juntas. Aparte acumulan intereses altísimos. Bueno, pero se supone que si él lo está depositando en otra cuenta, la tiene la plata. Bueno, pero a vos te la reclaman con intereses. No importa que la tenga o no la tenga, no la debe tener. Si tiene casa en abril, tiene 80 en el... La tensión es que se llaman... ¿Cuántos propietarios totales hay? Porque son muchos, ¿no? Son 146 departamentos. Son varias torres. El chateau son varias torres. Llama la atención que sean tantas personas que estén en contra de un administrador. Claro, no es solo mío. O sea, 22 de 140 no me parece tanto. Sí, pero estos 22 sabemos que no tienen más cantidad de departamentos. Porque capaz que estos 22 tienen 10 departamentos cada uno. Y además son 22 envalentorados. No quiere decir que nosotros estén contentos o satisfechos con la situación. Me dicen que todavía no se mudó a abril, que está reciclando la casa y que va a los fines de semana. Ah, por eso está ahí. Yo quisiera ser David. A mí me dijeron que vivía ahí. Sí, a mí trabajó mucho David. No, no vive ahí. Porque a David le gusta vivir en la ciudad. Tienen esa casa, pero van y vienen. Yo te digo lo que me comentaron, que lo vieron muy bien. Y yo te digo también lo que me dijeron. No, que no. Bueno, a mí me escribe uno de abril ahora, que está reciclando la casa. No empecemos con un kilómetro en abril ahora. Bueno, de hecho acá tengo la demanda, o sea, tengo acá la demanda entera de la Chibi. No, no, acá es todo con papeles. No, de la Chibi, que fue la primera en denunciar a la administración. El tema que muchas veces las administraciones, cuando pasa el tiempo, lo que hacen es judicializar a esa persona. Obvio. Porque muchas veces, vos tres, cuatro meses... En esta tienen todas las de perder. Por más que digan, no me gusta el administrador, robó, tenés que demostrar que robó, tenés que... Bueno, por eso te preguntaba si hay demanda, si hay algo. Una consulta, ¿por qué solo se la agarran con Daddy y no con el resto de los que... No, no, los 22. No, no, los 22. Cuando no está conocido. Estas 22 personas que no pagan, todos van a juicio. Nosotros hablamos de Daddy porque es famoso. Porque el otro día, cuando le hicieron nota a Ilen Bechara, que también vive ahí... Estaba de acuerdo con Daddy. Dijo, yo estoy con Daddy. No sé si es disidente. Ella dijo que no debía expensas. Hay gente que por ahí... Bueno, por eso te digo, estas 22 personas son justamente las que están malentonadas y las que tienen ganas de accionar o lo que sea. Eso no quiere decir que todos los demás estén a favor. Esto es la asamblea apócrifa, que es lo que te acabo de contar. Es una asamblea falsa, digamos. Sí, fíjate que recién vendió una 24 de hoy. Lo están poniendo recién en el grupo de propietarios del Chateau Puerto Madero. Claro, a ver, cuando vos llamás a una asamblea ordinaria o extraordinaria, tiene un proceso. Tiene que haber un presidente, un secretario, una firma, se abre el libro de actos. Hay un protocolo en casa. Pero Marisa, vos sabés. ¿Y qué sería? Yo también te digo en el edificio. Pero en casa, cuando ahí vamos todos a la cochera y va el presidente, el del consejo, y se llama, se pasa y tiene que estar el administrador de acuerdo, el presidente del consejo. No, a mí me mandan un coso por WhatsApp. Sí, pero está todo armado. Cuando llegas, ¿no viste que abren un libro de actos? Sí, lo que tenés que firmar. Y todos firman y qué sé yo. Acá dice, ante el lamentable hecho que sucedió el día de ayer con la distribución de un acta de asamblea judicial apócrifa que no contó porque dice que es una asamblea judicial que no contó con oficiales de justicia porque la asamblea original fue apelada y la apelación concedida por el juzgado lo que provocó su suspensión en forma inmediata. Nos vemos en la obligación de volver a recordar que el consorcio celebrará su asamblea general ordinaria el día lunes 29 de julio a las 19 horas en el Salón Chato. Podríamos mandar a Esposato tal y como fuera comunicado oportunamente. Cualquier duda o consulta quedamos a disposición. Me encanta porque esto vos creés que es de los barrios marginales. Si hay una sospecha de que algo está mal administrado ahí podés afanar grande. No, no, no. O sea, con ese experimento. Ahí debe haber problema no solo con la administración sino con el consejo porque el consejo es el que toma mucha determinación y que se informa a la administración o la administración dice vamos por este lado y el consejo se pone de acuerdo que no. ahí hay que ver con quién están en contra. Y también tener en cuenta cuál es el problema el foco que el consejo no es solo una persona es un grupo de personas claras que representan un departamento chiquito del Chato de tres ambientes con cochera No, tampoco tan chiquito tres ambientes Pero para lo que es el Chato es chiquito son dos cuartos Yo vivo en un cuatro ambientes que es un... ¡Ay, amor! 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 Pero el Chato no... No, perdón, perdón El Chato tiene departamentos de tres ambientes de mucho metro cuadrado Ah, claro Eso es verdad Yo tengo... Más de 100 Vos te imaginas tres ambientes 60 metros Bueno, perdón No, más de 100 Me gusta porque te lo conoces entero el Chato Sí, me lo conoces ¿Y vas a comprar ahí? Yo me dejé un cumpleaños Yo estaba de novia con un... Bueno, ¿qué? Tocense 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 ¿Y cómo era la administración? ¿Y a una? Las expensas de ese departamento chiquito 600 mil pesos Por eso El de él Chiquito no debe ser Porque él tenía... Él tenía dos Dos juntos Porque en realidad no son tan grandes Claro, y tenía juntados un palo y medio Porque él estaba de inquilino en un departamento Y el propio de él lo alquilaba No sé por qué Igual que molestó Sería más grande Se ve que le gusta mudarse a David Lo que molestó entrar acá fue esto que contamos del tema de las expensas de que duden o no de la administración que eso puede pasar No, primero se paga y después se discute No, después que Daddy fue tocando timbre por timbre persona por persona buscando gente para derrocar la administración de este lugar y que sea la... Bueno, eso pasa en todos los edificios No, 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 bueno Eso pasa en todos los edificios A mí me tocaron 20 veces Y si vos tenés sospechas de que el administrador no lo está haciendo bien algo tenés que poder hacer Evidentemente es juntar voluntades para ver cómo se puede Sí, para no dejar de pagar las expensas Bueno, bueno Es que legalmente Es que las van a tener que pagar y con intereses Ahí tienen todas las pruebas Es algo que tengan la prueba se asiente de que el tipo chorea Estoy hablando Claro Todo el tiempo que tienen para ocuparse del tema yo digo Admirable Esos son problemas de los ricos No, pero es problema Es crisis de abundancia Es tu lugar donde vivís No, pero para organizarse Soy empeño ¿Cómo vas a controlar el consorcio? Pero si sentís que te están como no vas a organizarte Es el derecho que tiene cualquier persona que vive en un consorcio de levantar la mano y decir no estoy de acuerdo Bueno, pero sí Tengas plata o no Y la mayoría Me está escribiendo una propietaria del Chato Pero no, pero ella dice el tiempo que tiene que tener ¿Cuántos departamentos tiene? Me está escribiendo una propietaria del Chato que dice se roban todo Ah, bueno Es lo que dicen de Daddy Claro Y entonces ¿Por qué de los 160 a los 140 no hacen nada? Bueno, porque hay gente que no se anima Por ahí Daddy tiene razón en no pagar pero él no puede no pagar Tenés que pagar e ir a la justicia Lo que está haciendo es ponerlo en una caja paralela y está muy bien Sí, pero no te da interés Bueno, no importa pero muchas veces se toma esa atribución Sí, pero dejas un edificio sin todos los gastos Pero muchas veces la misma justicia dicta una solución intermedia Sí, pero eso lo hizo aleatoriamente No lo hizo la justicia Bueno, ponele No lo hace la justicia Pero no está mal lo que están haciendo No está mal porque la expensa hay que pagarla aunque no estés de acuerdo porque la luz hay que pagarla Yo he tenido problemas con administraciones Yo no he dejado de pagar pero vos por ahí no confías plenamente en que el tipo esté aportando Claro, te doy un ejemplo que me están pasando que por ejemplo el agua en abril del 24 son 8 millones 897 mil 370 y dice que la cobran y no la pagan Bueno Deben el agua y bueno ¿Por qué no lo echan? Y bueno están en eso Claro, claro Están en eso Porque si vos le están pagando Yo lo entiendo pero no podés dejar de pagar las expensas Pero si vos le seguís pagando la expensa lo seguís alimentando al tipo que haga lo que quiera Pero si fuese estar así tan claro como que están afanando todo lo hacen no causas Igualmente arruinan a los que pagan porque le viene la expensa mucho más cara porque hay que solventar lo que ellos no están pagando Lamentablemente si vos tenés esta situación es donde tiene que operar la justicia no queda otra Claro, por eso no hacer Pero no Lo que pasa es que ahí tenés que ir a la justicia si nos llamar a una asamblea extraordinaria Bueno, por eso ni si sigue ganando el chorro chicos no se puede hacer nada y si no demostrás que chorro No, hay un quilombo terrible Hay ascensores clausurados Hay varias causas Posato tiene que ir ahí Ya está Los consejeros son los que roban Tenemos pruebas Ah, los del consejo El propio edificio te roban Por eso yo le preguntaba a él si al administrador Debe haber una causa abierta Al final muchos yatos muchos yatos todos chorros ¿Cómo no va a haber una causa? Hay causas Hay causas Los deben haber denunciado Más allá de lo que opinemos de Dádio o lo que sea 22 personas sus familias no se van a manentornar con esto si no tienen alguna idea que asciende de lo que está pasando Tienen pruebas ¿Por qué la justicia pierden? Dicen que hay causas abiertas ¿Y por qué todos los otros propietarios no se juntan todos y dicen Bueno, lo que está en la elección No, hay gente que le chupa un huevo No, hay gente que le conviene Debe estar en el proceso También hay mucha gente que tiene ahí departamento por inversión y no se mete En este caso la anuncia es porque Dádio no está pagando y obviamente intiman a que paguen lo que debe No, no, pagar tiene que pagar Eso es libre No importa si le gusta o no el administrador o el consejo Tienen que fijarse ellos como votan después y qué es lo que eligen ¿Qué quilombo en el chato? Yo pensé que era Que se vivían felices No, no, pero en muchos lados pasa eso Muchos barrios privados te ponen el cartelito en la puerta en la guardia los que van de visita y dice tal debe tanto despensas Ah, ¿en tu casa pasa? Y hay una lista En mi casa no pero tengo barrios de conocidas Yo para que no me pase esto pago las expensas siempre, enseguida Están muy caras las expensas en un barrio privado Y no son baratos Depende qué barrio igual, ¿no? Hay barrios que tienen laguna y hay barrios que son mucho más caros Hay barrios que están Los edificios se fueron al diablo Acá hay una aclaración que me hace una persona que me dice cuando no se está de acuerdo con las expensas se hace una consignación de expensas judicial y así no se cobran punitorios Bueno, es lo que yo te digo Ah, bueno, no se le van a cobrar punitorios Acá es lo que está haciendo Daddy y las otras 21 personas Que administra que me dice que en la nueva ley dice que vos tenés que pagar las expensas sí o sí Amor Pero esto que dice ella es cierto también que vos judicialmente Bueno, está judicializado lo que dice la señora La estás depositando en la cuenta judicial Bueno, claro Está judicializado, sí Está judicial Daddy lo tiene judicialmente lo de la cuenta esta Sí, sí, sí Está judicializado Entonces, ¿por qué? Acá, Pepe, ¿por qué? Contame No, no, que tengo algo para agregar de eso pero bueno, la denuncia Decímelo, decímelo No, que también ya porque esto es terrible Había una dueña de un bufet No Que está denunciada también Ahí en el chateau Y que la semana pasada la policía allanó el bufet No, bueno, querido Eso es un escándalo En ese lugar No, y también hay un video dando vueltas que no sé quién lo tiene de Ana Rosenfeld Ah, no Que, claro Ella tenía un cliente que denunciaba a alguien que vivía en el chateau Y fue a allanar Y como no tenía la orden completa fue a allanar con la justicia Como no estaba bien la orden nos faltó Viste una firma, un papel Viste que los allanamientos estaban todos muy bien Empezó a gritar a putear a los de seguridad Y hay un video que me lo mostraron pero todavía no me lo mandaron que ella a la vez así puteando a todo el mundo con los papeles los policías Es un candón ¿Querés que te agregue algo de ese tema? A mí me llegó el mismo cuento Sí Pero pará Te quiero terminar el allanamiento y te voy a hablar Roselfeld Que en el allanamiento o sea apuntan a la del bufet porque se llevaron voy a pronunciar esto muy mal pero 30 cajas de Bicoué Clicot que es un champán que vale Carísimo Que vale 300 mil Lo que pasa ¿Sabes cuál es el problema de estos edificios? No tiene que ver con si es caro o no o si la persona tiene dinero o no Tiene que ver cómo consiguió ese dinero o cómo se hizo millonario de qué manera si tiene un nivel realmente si tiene clase o bueno Bueno porque hay mucha gente que gana guita fácil y va a decir Acá me va un abogado que me dice que vos podés impugnar la liquidación que te pasa el consorcio o la administración y consignas judicialmente lo que consideras que debe pagarse pero no dejas de pagar ¿Entendés? Bien Dale que tengo que vender No solamente entró enloqueció a todo el mundo en la puerta sino que los guardias de seguridad la empezaban a subir por los pisos y nunca la llevaban al piso que era Ana, Rosenfeld amor, pobre la pasearon por todos lados Bueno igual esos ascensores son divinos ¿Tuviste sexo en los ascensores del chateau? No, no no soy tan No sos del ascensor Eras del ascensor No, no soy La chica de la ascensor Se me callan un ratito Estás en el 7